¿Qué es la tecnología para la descarbonización del sector de la construcción? Para la automatización e industrialización del sector y también la economía circular. De hecho, ayer justo nos concedieron un premio a uno de nuestros desarrollos, el premio AIDASCOM a la digitalización y a la apuesta tecnológica, a una herramienta que persigue la economía circular del sector. Es una herramienta que lo que va a ayudar es a diseñar una mejor demolición de las obras, cuantificar y analizar los residuos de manera objetiva y con calidad y, bueno, sobre todo hacer una mejor planificación de dicha demolición. Nosotros, desde nuestra perspectiva de centro tecnológico, creemos que el sector todavía es un sector poco donde se implementa poca tecnología, aunque es cierto que cada vez hay más soluciones tecnológicas de fácil implementación. Entonces, el reto está en, poco a poco, pasar de un sector de la construcción a una industria de la construcción donde la tecnología sea fundamental para resolver los retos. ¿Y qué retos tiene ahora mismo el sector? Pues existe, como todos sabemos, una falta de mano de obra y que los precios de los materiales son muy elevados. Entonces, con estas tecnologías, inteligencia artificial, robótica, se puede empezar a resolver esos retos. De hecho, la robótica está muy implementada en otras industrias y creemos que no va a ser muy difícil su adaptación al sector de la construcción. Entonces, esperemos que en los próximos REVIL veamos tecnologías todavía más rupturistas para el sector. Para nosotros, REVIL es una cita fundamental en el sector de la construcción en España y para nosotros es un referente en temas de innovación. Es un congreso donde la innovación es el core de la feria y de todas las ponencias. Y sobre todo, es un espacio donde están los principales players del sector. Por lo tanto, para nosotros es obligatorio asistir a REVIL.